Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero ¿quién es Mario Armando Ramírez Treviño, el X-20 o el famoso Pelón? Él asumió el control del cártel del Golfo, precisamente después de la aprehensión de Eduardo Costilla Sánchez, el COS. Esto en septiembre del 2012. También fue guardaespaldas del peligroso Ciel Cárdenas, cabeza de esta misma organización, detenido en el 2003 y que también, por supuesto, fue extraditado a los Estados Unidos en el 2007. Trabajó para Jaime González, el Homer, uno de los fundadores de los Zetas, y es considerado por las autoridades federales como un sujeto aún más violento que José Treviño Morales, alias el Zeta 40. Con la detención de Mario Armando Ramírez Treviño, el X-20 o el Pelón, se frenará la violencia en Tamaulipas y Nuevo León, dijo Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad, al señalar que la detención de 24 miembros del cártel del Golfo el 12 de agosto dieron la pista para la detención del jefe de la organización delictiva. El gobierno de la República reforzó la estrategia de seguridad que le previera y neutralizar en lo posible las acciones que eventualmente pudieran emprender organizaciones delictivas con presencia en esta región y que tuvieran la intención de reposicionarse y expandir su área de influencia. El X-20, uno de los narcotraficantes más buscados desde 2011, fue detenido sin un solo disparo y enfrentará cargos de hasta 40 años de prisión. Es importante puntualizar que Mario Armando Ramírez Treviño contaba con dos órdenes de aprehensión giradas por dos jueces federales por los delitos de delincuencia organizada en las hipótesis de secuestro y delitos contra la salud. En la Secretaría de Gobernación, a nombre del gobierno federal, Sánchez Hernández confirmó que Ramírez Treviño fue detenido en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en un operativo encabezado por el Ejército y en coordinación con la PGR y las unidades de inteligencia de la Policía Federal. El gobierno de la República reafirma su compromiso de consolidar el clima de paz, orden y seguridad que merece la sociedad mexicana mediante la realización de operaciones contundentes y frontales contra cualquier delincuente o grupo que actúe en la ilegalidad y lastime a la sociedad. En el momento de su detención, a Ramírez Treviño se le aseguraron tres armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, nueve teléfonos móviles, más de 38 mil dólares, 25 mil pesos y 11 centenarios. Héctor Figueroa, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.